Hola Gamers Bienvenidos a un nuevo video Para mi canal Esta vez estamos en Un nuevo video que La verdad me da mucho miedo hacerlo Y voy a decir porque Como vieron Son las 3.48 am O sea Súper tarde No puedo dormir Bueno Esta vez vamos a jugar a Pokemon Masters Que salió ayer Ya hice unas Lo malo de Pokemon Masters es que Necesitas hacer muchas descargas Ocupa como 500 800 megabytes De todo Les digo Tengo miedo No jodas No manches Es como que Espera, espera, espera Porque ya había hecho más misiones Aventura Ok, si Regalos Regalos Esto es lo que me interesa No le mejora Y 200 gemas En si no se para que sirvan las gemas Creo que son para comprar pociones Así que Les he seguido comentando Mi mamá Bueno, mi mamá Mis papás Y mi hermano Están en el cuarto de al lado Entonces Tengo miedo de despertarlos Y esta sonando Alarma Es que ninguno puede aprender un movimiento ¿Sabes? Es lo que me Hidrobomba Hidrobomba No jodas Por esto voy a necesitar muchísimo Mil tank Vamos a ver Mil tank Pisotón Somos la lucha Estos ataques Creo que ni existen ¿Sabes? Yo soy este Tengo rayos No se escuchan como un gallo O sea, no es un gallo De verdad Es una alarma Pero En el equipo Vamos a Cambiar formación En el equipo Vamos a poner a Misty Vale Vamos a la misión Este video va a durar poquísimo Tres minutos No No va a durar cinco minutos Porque no puedo dejarlo en un video De tres minutos ¿Sabes? Versus Israel Adelante Estoy muy nervioso Básicamente porque esta ya la intenté Perdí ¿Sabes? Espero que me estén escuchando bien Porque estoy hablando súper bajo Súper, súper bajo Tengo miedo De que se vayan a despertar Vamos a empezar con una Enorribola Para el Pip-lup ¡Bum! ¡Pau! Súper eficaz Y no También Encipollo No No ¿Por qué? ¿Pero por qué se le dan sol? Tío, yo flipo No Uh, esto sí le bajó No, 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 no No jodas No, Dios No, Dios No, Dios Pero ¿por qué se está lagueando mucho? Ay, no No jodas Agua Esto no debería afectarle a Hombre Es que no debería afectar Pero mira No, bueno Crítico Impact Trueno Tengo que esperar A que cargue la Enorribola Vamos a usar una poción Este, sí Posión Vamos a curar un poco Impact Trueno ¡No! No jodas No, 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 no No se lo hizo a Pip-lup ¿Verdad? Vete Carajo Venga, venga Movimiento Compi ¿Qué es? ¿Cómo vale? Movimiento Z ¡Fua! Compi Planta Compi Rayo Planta ¿Qué? No jodas En serio Se lo hizo No Sneed está muerto Si se lo hace Sneed Si se lo hace Sneed Sneed está muerto Por favor Que no se lo haga Sneed Por favor Que no se lo haga Ve Y justo es lo único Que lo puede matar Boom Poción 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 Ahorita Pikachu No me va a servir de mucho Así que pues Rayo Rayo Por favor Bájale algo Bájale algo Bájale algo Bájale algo Que le baje algo No jodas Venga, por favor Por favor Por favor Por favor No Adiós Adiós Sneed Adiós Sneed Energy Bola Por favor Energy Bola Boom Por favor Por favor Por favor No jodas No jodas Adiós Sneed Ahora sí Boom Crítico encima No jodas No jodas Se muerde Se muerde Se muerde Se muerde ¿Sabes? Por favor Por favor Es que ya no tengo Pociones encima Defensa especial Por X Por favor Aguántalo 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 No, la banda Y encima ya no puedo usar la defensa especial ¿Sabes? Por favor Cárgate Movimiento compi No No Adiós Rayo burroja Paralizado Sí 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 Por favor Movimiento compi Movimiento compi Por favor Mátalo Pikachu Por favor Mátalo Mátalo Y vas a ser el amo Es que no entiendo Sí Sí Les juro Uff Estaba nervioso Sí Solo quedó Pikachu Pikachu Eres el dios Casi no es a Misty ¿Sabes? Uff Misty sube a nivel 8 Esta también sube a nivel 8 Bum 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 Porquería de premios mega ¿Sabes? Ya me esperaba más Bum 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 Lo siento por eso, lo voy a enseñar a este sitio. ¿Esto qué es? Vamos a jugar mal. Vamos a hacerle listo, vamos a ver. Hay problemas que no sé qué hacen, ¿sabes? Tío, no sé qué hacen. Bueno, pues, espero que les haya gustado este video. Fue breve, duró 10 minutitos, pero... Está bien, ¿no? Creo que me la jugué mucho. Haciendo este... Este reto. No, este video, más bien. Un like se agradece. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.